Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Tu bello que te da, tu bello que te da alegría, por Dios de que es mi lengua y ya no es mi familia. El bello que es mi lengua y ya no es mi familia. El bello que te da, tu bello que te da alegría, por Dios de que es mi lengua y ya no es mi familia. Tu bello que te da alegría, por Dios de que es mi lengua y ya no es mi familia. Tu bello que te da, tu bello, por Dios de que es miiele, por Dios de que es mi ára 30, no es mi entitled тому que es mi lengua y ya no es mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!